Era nuestra oportunidad para vencer a los rusos en su territorio, ¿ok? Somos el país más poderoso del mundo, pero no logramos meter paul, sorry, pelota en el arco. Por suerte me tiene Comteco para ver todos los partidos del Mundial Rusia en High Definition. Si no vas al Mundial, lo ves por Comteco. Los 64 partidos en vivo y en HD. Llama al 4200-400 y contrátalo. El Mundial es de Comteco. Por Comteco, High Definition, my friend. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.